Cuando yo muera no quiero que me tengan compasión No quiero cuentes ni flores, ni una duda especial Tan solo quiero, Señor, un entierro sin llorar Que se reunan con él, que el diadero de verdad Que es lo que de tu vida, para que tu hombre ya se va Cuando me estén sepultando, no quiero verlo llorar Porque al pasar de los años, de mí no se acordará Que me entienden en mi tierra, tierra que me dio nacer Quiero estar junto a mi padre, para volverlo a ver No quiero cuentes ni flores, ni una duda especial Que tanto lo quiero, Señor, un entierro sin llorar Que se reunan con él, que el diadero de verdad Que el diadero de verdad, para que tu hombre ya se va Cuando me estén sepultando, no quiero verlo llorar Porque al pasar de los años, de mí no se acordará Que me entienden en mi tierra, tierra que me dio nacer Quiero estar junto a mi padre, para volverlo a ver Ya para verlo llorar